Acaricia mi ensueño De tu risa alegre Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa engalana Se vestida de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que eres mía Y locas las fontanas Le contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Aránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Eres mi consuelo Eres mi consuelo Tres mi consuelo Entonces, no te lo dices Que verás que eres mi consuelo Y un rayo milagra Todas las que me quieras Y un rayo transmute Te lo dices Que verás que eres mi consuelo